¡Me cansaron a la expositora! ¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y el último anuncio de Seventeen genera intensas críticas por parte de las Karats. El 29 de enero, Seventeen anunció su gira Follow Up Again. Los conciertos que tendrán lugar en Corea y Japón se llevarán a cabo en las ciudades de Incheon, Osaka y Kanagawa. El concierto tendrá lugar en Japón el 26 de mayo, el noveno aniversario del debut del grupo. La reacción al anuncio fue rápida y furiosa por parte de los fans coreanos, ya que japoneses Idols y Seventeen Opas fueron tendencia en Twitter. Idols japoneses, Seventeen Opas. Los fans expresaron su disgusto por el hecho de que Seventeen, quienes son increíblemente populares en Japón, estarían en el país para el aniversario del debut. Muchos fans coreanos afirmaron que estaban siendo ignorados y que Pledis estaba dando prioridad a los fans japoneses sobre ellos. Si van a estar en Japón en su fecha de debut, simplemente sean Idols japoneses. ¡Wow! Los Idols japoneses Seventeen tendrán su concierto en Core en Incheon. Su concierto coreano parece una locura. Para ser honesto, esto es demasiado. Korean Karat se molestó cuando celebraron su concierto del octavo aniversario en Japón. ¿Y ahora también celebrarán su concierto en Core noveno aniversario en Japón? Puedo entender que el grupo se presente en otro país, pero es decepcionante que estén celebrando su concierto de noveno aniversario en Japón. ¿Son nuestros chicos Idols japoneses? Son Idols del K-Pop. ¡Hi! Carbones. Si celebran este concierto en Incheon, ¿cómo se supone que asistirán Karat? Que no viven en Seúl, peor aún, ¿tiene sentido que un grupo de K-Pop realice un concierto en Japón en su aniversario? Son Seventeen Idols del J-Pop. Para algunos Karats, ir a Seúl costaría más de un millón de Wons, aproximadamente 748 dólares. Pero Incheon, también podrían decirlos que no vayamos, oye, para ser honesto, si realizas un concierto en el estadio con 30,000 personas, los fans no podrán ver sus caras. Además, si vas a realizar el concierto coreano en marzo, será entonces cuando tendremos que estudiar para los exámenes parciales. ¿Están ustedes hijos de pu... diciéndole a los estudiantes que no vengan? Esos fueron algunos de los comentarios. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Yayu dice por qué se sentía incómoda con B después de la filmación del video Love Winals. El video musical se desarrolló en las afueras de Seúl. Filmaron en un entorno similar a un bosque y un edificio abandonado para crear el concepto de un mundo posapocalíptico. El proceso de filmación se desarrolló en tres días, siendo los dos primeros increíblemente agotadores para los actores. En la mañana del día 3, Ayu le compartió a la cámara que llamó a B para ver cómo estaba teniendo que renunciar en medio de la filmación. Tan pronto como me desperté esta mañana, revisé a B, le pregunté, ¿no fuiste a Seúl, verdad? Debido a lo extenuante que era la agenda del día anterior, ella dijo que entendería si él decidiera renunciar a filmar el video musical. Incluso si B hubiera dicho que había regresado a Seúl, nadie lo habría culpado. Porque ayer le hicimos pasar por tantos problemas que sería inhumano culparlo por eso, reveló Ayu. Ayu admitió que una parte de ella no podía evitar sentirse, entre comillas, incómoda al saber que le debe tanto a B. ¿Cómo puedo pagarle? Después de esta sesión, creo que me sentiré incómoda con B, reveló Ayu. Ella lo elogió por su amabilidad y perseverancia y los dos terminaron con una relación aún más estrecha entre ellos. Es muy amable, él está de regreso en el sitio hoy, como cuando entiendes que alguien tiene la agenda muy apretada y su tiempo vale oro. Aparte tiene el estatus y es comprensible que sea difícil filmar el video musical. Pero ¿tú qué opinas acerca de Ayu? ¿Piensas que lo admiró por este motivo? Y de cierta forma entendió que su agenda era bastante apretada. Y Yeji de Itzy liberó accidentalmente su pirómana interior durante un live. Ella intentó hacer pepero, pero las cosas no salieron como las planeaba. Su primer paso fue derretir un poco de chocolate para poder mojar los palillos de pan. En lugar de revolver el chocolate de vez en cuando, se distrajo con otros bocadillos que había por ahí. Pronto se dio cuenta de que había fuego saliendo del microondas. Como Yeji estaba fuera de la pantalla, los fans solo podían escucharla entrar en pánico. Pero afortunadamente no se causó ningún daño real y todo fue muy divertido. Cuando llamó a Yuna para preguntarle qué hizo mal, los fans no pudieron evitar burlarse de su adorable error. No te rías, jaja. Su conversación telefónica con la Magne es suficiente para hacer reír a cualquier Minzy. Yuna sugirió una solución rápida para ayudar a que el chocolate se derritiera agregando un poco de leche. Sin embargo, Yeji estaba aún menos preparada para esto. Solo tengo leche de fresas. Decidió probar su chocolate, pero pronto me di cuenta de que se había completamente quemado. Yeji atravesó algunas emociones desde la decepción hacia la risa. Puede que no haya terminado con el delicioso refrigerio que esperaba, pero los Minzy estaban felices de que estaba bien. ¿Qué? 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 ¿Qué WAES? ¿Qué¿Qué? Pau 100% tiene que losgada. ¡El comportamiento de un chalete en Arts! ¡¿U calde! ¡Yuna si estáñate! ¿Nos alventa no había una comida desirad wererónica? ¡¿Nos se llenaron! Yo laana feliz. Tiro Make sure un rock告訴 y más, ¿Qué es el té? ¿Qué es el té? ¿Qué es el té? ¿No me gusta la leche? No, no hay leche. No, no no me gusta la leche. No me gusta la leche. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No me gusta la leche! ¿Por qué? ¿Y por qué muchos japoneses aprovechan el servicio de Rent and Uncle? Según Sora News 24, Nishimoto ofrece principalmente un oído atento y una cálida compañía mientras toma una taza de café. Comenzó este servicio por sí mismo requiriendo que sus clientes potenciales visitaran su blog, seleccionaran la hora en la que les gustaría reunirse y lo visitaran. Comenzó esta línea de trabajo en 2012, después de decidir aceptar su imagen de tío estereotipado e incluso sacar provecho de ello. Un día estaba en el tren y algunas chicas cerca de mí dijeron, uff, qué Onsan más asqueroso. Así que decidí aceptar mi carácter de Onsan y hacer eso, reveló Takanabu Nishimoto. Solo tres años después ya tenía más de 1,500 clientes. Más del 60% de ellos son clientes habituales que no pueden evitar seguir aprovechando su relajante presencia. Los servicios de alquilar un novio o alquilar una novia son populares en Japón. Un servicio único pero fácilmente comprensible para hombres y mujeres solitarios o curiosos que desean una experiencia de relación completa. El propósito de un servicio de, entre comillas, alquilar a un tío, por otro lado, no es tan directo. Al parecer la gente paga aproximadamente 6,75 dólares estadounidenses por una hora para hablar con un japonés de apariencia normal y sentir una conexión familiar. Nishimoto y sus clientes suelen frecuentar cafés o bares donde charlan y beben sobre la vida de estos. Les encanta recibir consejos de Onsan sobre diversos asuntos. Según un sitio web, describe su nicho como dar sabiduría de un anciano. Sin embargo, no se opone a realizar peticiones extrañas como limpieza de la habitación, sacar basura voluminosa y compra por poder. Algunas interacciones memorables que han tenido con algunos clientes incluyen visitar a personas enfermas que no conocían el hospital y anunciar el matrimonio de una mujer a su familia después de que su amado padre falleciera antes de que él pudiera hacerlo. Finalmente incluso ha contratado a numerosos empleados nuevos para ayudar a expandir su negocio. Gracias por ver el video.